Música Pedimos que desarrollen una ley que garantice mejores condiciones para la accesibilidad cognitiva. Pedimos elaborar un plan de accesibilidad a la cultura. Le pedimos que haya un plan de actuación para las mujeres o niñas con discapacidad intelectual. Yo sí quería daros un mensaje de esperanza. Y esto, que es lo más complicado que probablemente que estemos enfrentando desde hace muchísimos años, está claro que lo vamos a superar. Música En primer lugar, agradecer vuestra presencia, la participación de las personas que generosamente nos han ido contando sus experiencias y realmente ver cómo trabajan y cómo se están organizando. Para los demás está siendo una guía de cómo se tiene que abordar una situación de tanta complejidad y que es un reto para las familias, para las entidades, para nuestras estructuras federativas y también del ámbito estatal. Música Y espacios como este, además, son para nosotros muy útiles. Es decir, nos ayuda a tener información, nos ayuda a conocer las preocupaciones de las entidades que trabajáis a pie de terreno y de las personas que nos ayudan. Es la posibilidad, bueno, vamos a tener, afortunadamente, una ley aprobada en poco tiempo. Música Desde luego, el trabajo que lleváis haciendo años y que conozco bien también de mi época de parlamentaria es encomiable y solo puedo felicitar el enfoque y la manera en la que seguir trabajando para que las personas con discapacidad, con diversidad funcional tengan todos sus derechos garantizados en nuestro país. Música 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 ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué haces? Un mod sobre asesina cognitiva. ¿Qué? Música Enfoque centrado en familia es solo para la infancia. Música Pensando sobre el futuro, hemos hablado sobre el presente. Música 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 Gracias por ver el video.